Bueno, muy buenos días. Vamos a dividir la sesión de hoy en dos presentaciones. En la primera parte, que es una parte relativamente breve, yo voy a hacer un breve repaso de qué es lo que han hecho los sistemas de salud de América Latina para tratar en los últimos 30, 40 años de superar los problemas que genera la segmentación de sus sistemas. Y después el doctor Frank hablará sobre las tendencias a futuro que se observan en materia de las reformas de los sistemas de salud, sobre todo en la región. Bueno, mencionaba ayer el doctor Frank que más o menos alrededor de los años 40 del siglo pasado, algunos países un poco antes, otros durante los años 40, algunos otros un poco después, empezaron a buscar salidas al problema de la segmentación, que había dado origen a sistemas de salud que contaban con un ministerio de salud que atendía sobre todo a las poblaciones pobres, a la población no asalariada, las agencias de seguridad social que daban atención a la población asalariada, a los trabajadores del sector privado de la economía, a los trabajadores del sector formal público y finalmente los servicios privados que atendían a la población con capacidad de pago. La idea, como señalaba el doctor Frank ayer, la visión original era que eventualmente todos estos sistemas segmentados darían lugar a un sistema de seguridad social para todos, bajo el supuesto de que la población se iría incorporando a trabajos formales, cosa que no sucedió. Y en ese proceso, cuando los países empezaron a hacerse conscientes de que esa visión no iba a concretarse, empezaron a buscarse salidas a los problemas de segmentación. Los sistemas segmentados, como se señalaba ayer, tienen estas características, suelen tener altos costos administrativos por la existencia de diferentes aparatos de administración, paquetes de beneficios diferentes, las instituciones de seguridad social ofreciendo en general servicios integrales de alta calidad y los ministerios de salud ofreciendo básicamente servicios esenciales, servicios preventivos y servicios de salud materno infantil y distintos niveles de calidad asociados con distintos niveles de recursos financieros. Y esto daba lugar a ineficiencias, brechas en las condiciones de salud, mucho peores condiciones de salud para la población pobre no asalariada, brechas en trato digno, mucho mejor trato en las instituciones mejor financiadas y distintos niveles de protección financiera, los gastos catastróficos concentrados sobre todo en las poblaciones que no contaban con seguro público de salud. Entonces hay, a partir de los años 60, intentos por abatir la segmentación, que en este artículo que escribí yo con el doctor Daniel Kotler, se identifican tres caminos, uno que sucede antes de los años 90, otro en los años 90 y otro en los últimos 20 años. El primer camino fue básicamente la consolidación de los fondos financieros, de la consolidación de los fondos de la seguridad social con los fondos del Ministerio de Salud. Y aquí los ejemplos típicos son los de Cuba y de Costa Rica, que consolidan esos fondos y dan origen a lo que ayer se describió como un sistema de monopolio público, en donde la función de financiamiento y de prestaciones están integrados. Pero hubo otros intentos en donde hubo separación de funciones, pero hubo integración de estos dos fondos públicos, el de la seguridad social y el del Ministerio de Salud, que fueron los intentos de Brasil con el Sistema Único de Salud, y de Chile. En los años 90 lo que se produce es un intento de ampliación de la capacidad del agente financiador, y aquí el ejemplo prototípico es el de Colombia. Se ofrece la oportunidad a la población de incorporarse a distintas agencias aseguradoras que garantizan el acceso a un paquete primero diferenciado y después un paquete común de beneficios para toda la población. Y a partir del año 2000 hay un intento dentro del marco de la segmentación de igualar los beneficios de los distintos grupos poblacionales. Se conserva la estructura de la seguridad social, se conservan las instituciones que atienden a la población no asalariada, pero hay esfuerzos en muchos países por ampliar el paquete de beneficios que recibían las poblaciones pobres y acercarse al paquete de beneficio que ofrecían las instituciones de seguridad social. Y en muchos de estos casos había, como sucedió el caso prototípico, yo creo que es el del Seguro Popular, un fondo especial para financiar las intervenciones costosas. Estos son, según este documento que se publicó en Lancet y que escribimos el doctor Kotler y un servidor, los tres intentos recientes por combatir la segmentación y avanzar hacia la cobertura universal de salud. ¿Cuáles son las ventajas de estos tres caminos? En el caso de la consolidación de fondos, como se señalaba el día de ayer, los sistemas de monopolio público suelen tener bajo costos administrativos porque existe solamente un aparato administrador. Hay un acceso universal basado en ciudadanía y hay altos niveles de solidaridad, sobre todo cuando el esquema de financiamiento de estos sistemas está basado en impuestos progresivos. Las poblaciones con mayor capacidad de pago aportan más, la gente con pocos recursos aportan poco y la gente muy pobre no aporta nada y la gente recibe servicios en función de sus necesidades. Y tienen las siguientes desventajas. Hay una limitación de la libertad de elección, hay desincentivos a la calidad y a la eficiencia y hay, como en todo monopolio, insensibilidad frente a las demandas ciudadanas. El segundo camino, su principal virtud, es que amplía la libertad de elección de los usuarios y hay incentivos a la calidad y a la eficiencia como resultado de la competencia que se establece entre los distintos agentes financieros. Tiene la desventaja que de la libertad de elección suele limitarse a los grupos de mayores recursos y exige una regulación fuerte que no es una característica común de nuestro sistema de salud en América Latina y da lugar a lo que se conoce como selección de riesgos, los peores riesgos, la gente muy enferma, los adultos mayores terminan en general atendiéndose en las instituciones públicas. Y el último camino, el de la homologación de los servicios, tiene la principal virtud de que amplía los beneficios en salud, reduce las brechas que en esta materia existen entre la seguridad social y las agencias que atienden a la población no asalariada. Hay una mejora en la calidad de los servicios como resultado de la ampliación de los recursos y los presupuestos. Hay una mejora en los niveles de protección financiera como claramente sucedió con el caso del Seguro Popular en México, pero tiene el problema básico de que hay un incremento en la segmentación. ¿Cuál es el mapa en términos del objetivo último de estos intentos de desegmentación que es caminar hacia la cobertura universal de salud? Bueno, este es el mapa que se generó hace unos 10 años en un libro de un gran conocedor de los sistemas de seguridad social de América Latina, un economista cubano que hizo casi toda su carrera profesional en Estados Unidos, Carmelo Lago. Y esto, según con él, es el mapa que había sobre los niveles de cobertura y de integración en los países de América Latina a finales de la primera década del siglo XX. El mapa no ha cambiado considerablemente. Tal vez uno de los cambios más dramáticos sea el de México que contaba con una cobertura muy amplia y según los datos del Coneval del día de ayer nos sorprendieron con 50 millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud. Como pueden ustedes ver, en un número considerable de países se alcanzó gracias a estos esfuerzos una alta cobertura. En verde están todos esos países que podríamos considerar están muy cerca de alcanzar la cobertura universal de servicios de salud. Unos cuantos con una cobertura media y los países más pobres, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras y Paraguay con una cobertura muy baja. Y destacan en este mapa también aquellos países que además de tener una cobertura alta tienen un alto nivel de integración han podido combatir de manera más o menos efectiva el problema de la segmentación. En esa condición están Costa Rica, Cuba, Panamá y Colombia. Creo que ha hecho un esfuerzo importante. Pero este es el mapa que según el profesor Carmelo Oslago se encuentra la región de América Latina en materia de integración y de cobertura. Es importante señalar que cuando se habla de cobertura ya en este ejercicio académico se habla no solamente de acceso a servicios esenciales de salud como se manejó esta idea durante mucho tiempo de finales del siglo pasado, sino que todos estos sistemas cuentan con mecanismos para garantizar el acceso a tratamientos para las enfermedades que hoy dominan el perfil epidemiológico de la región que son enfermedades crónico-degenerativas. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario a este respecto. Bueno, entonces seguimos con la segunda parte de la sesión de hoy que habla sobre las tendencias a futuro en materia de sistemas de salud con énfasis en América Latina. Gracias. Buenos días a todas y a todos los sobrevivientes del curso. Bienvenidos a la última sesión. Vamos entonces a ver un poco esta visión ya con todos los ingredientes que hemos ido recorriendo desde el martes los conceptos y los distintos modelos cómo se ven algunas tendencias y son sobre todo en términos como decía el doctor Gómez Dantes de América Latina. Hay muchísimas otras cosas que podríamos hablar de tendencias futuras y quizás en la sección de preguntas podamos hacerlo. Vamos a tratar de terminar un poquito antes hoy unos 5 o 10 minutos antes para que nos podamos tomar una foto y vamos a invitar a todos los que quieran que pasen aquí al escenario para una foto. Pero para poder acabar puntualmente a las 12 vamos a tratar de terminar. El mensaje central en el caso de América Latina es que necesitamos una nueva generación de reformas. Ahorita el doctor Gómez Dantes habló de estos tres caminos. Antes de eso obviamente hubo muchísimos esfuerzos de reforma. El cuadro del profesor Carmelo Mesa Lago es muy instructivo porque tiene los años de distintas reformas. En el caso de México vieron ahí 84 que es la reforma que arranca con la reforma constitucional de 83. Luego 94 que es cuando ya se consolida y termina y culmina la descentralización y luego las reformas de 2003-2004 del sistema de protección social y salud. Entonces uno ve esta idea de generaciones y porque la analogía con una generación es que así como hay abuelos y hijos y nietos coexistiendo, en cada nueva generación de reformas suele haber elementos de las reformas anteriores. No se eliminan todas las características de lo que ya había. Idealmente se preserva lo bueno y se construye para crear una nueva generación de reformas. Y eso es lo que necesitamos en donde la idea sea superar ya esta segmentación. Como vieron en muchos países el cuadro de Carmelo Mesa Lago es impresionante y eso lo publicó en 2007 porque hay buenos niveles de cobertura pero solamente son un puñado de países que tienen integración alta o media incluso. La gran mayoría tienen integración baja y eso es porque se sigue manejando esta segmentación en base a la posición laboral de las personas haciendo esta separación de asalariados y no asalariados. Entonces, ¿qué ingredientes tendrían lo que hemos visto como esta nueva generación de reformas algunas de las cuales arrancaron en ese tercer camino que señalaba el doctor Gómez Dantes y otras que han ido surgiendo y afinándose en años recientes? Uno como un tema general y por cierto, una aclaración me voy a referir a América Latina pero muchísimas de estas mismas reformas están ocurriendo en otros lados del mundo. La reforma de mayor impacto en el mundo que ha ocurrido es la que sucedió en China que justamente hubo mucho diálogo con ellos pero esta idea de dejar de hacer que el acceso al aseguramiento público en salud, público o privado dependiera del empleo es lo que ha inspirado a muchas reformas en el mundo. Fue la base de la reforma del presidente Obama en Estados Unidos. Allí había una situación muy parecida a la que había en México con muchas diferencias pero en el fondo parecida en el sentido de que el acceso al aseguramiento era dependiente del empleo formal y por lo tanto la gente asalariada tenía a través de su empleo seguros en el caso de Estados Unidos son fundamentalmente seguros privados pero están ligados al empleo y en cambio la gente autoempleada o desempleada tenía que acudir a otros esquemas de aseguramiento o no estar asegurados en el caso de Estados Unidos antes de la reforma de Obama lo que se llama Obamacare había 40 millones de personas sin aseguramiento Obamacare expandió las opciones al desvincular el acceso del empleo y recortó a la mitad de ese número de no asegurados luego ya en el gobierno subsecuente se echaron atrás algunas de esas reformas y ya no se ha bajado el número de 20 el presidente actual Biden trató sobre todo en el marco de la pandemia de expandir y le bajó todavía más esos 20 así es que pero la clave en la esencia en la raíz de esa reforma estuvo la desvinculación del acceso al seguro con respecto al empleo lo mismo pasó en China había una fracción muy pequeña de la población con seguro y estaba otorgado a través del empleador China hizo una reforma similar muy diferente en sus detalles pero en la esencia fue separar esas dos cosas una cosa es tener un empleo otra cosa es tener un seguro no debe una depender de la otra y lograron la mayor expansión de cobertura en la historia de la humanidad afiliaron a algo así como 600 millones de personas en el curso del año inicialmente con un paquete de beneficios muy muy acotado sobre todo servicios esenciales pero luego ha ido creciendo la reforma de México fue exactamente el mismo principio fue crear una opción de aseguramiento para los no asalariados fue separar el ejercicio del derecho y todo eso para que pueda ocurrir mejor requiere de estos elementos uno es separar el financiamiento de la prestación habiendo separado el empleo del acceso al aseguramiento este es el cambio en las reglas de elegibilidad pasar de un criterio de empleo a un criterio de universalidad en donde la condición de laboral de las personas es irrelevante un énfasis en la definición explícita de beneficios ahora voy a ir explicando cada uno de estos una dimensión integral déjenme explicarlo cada uno de ellos este era el diagrama que estaba yo buscando ayer y efectivamente estaba en la conferencia de hoy también estuvo en la primera pero esta es la idea básica de la separación de funciones si nos imaginamos esta matriz en donde por un lado tenemos las tres funciones insisto hay una cuarta función que es la generación de recursos pero no es tan pertinente para esta parte de la discusión y por otro lado hay grupos sociales en sus orígenes la mayoría de los segmentados partieron de esta definición laboral y por lo tanto la primera segmentación es entre asalariados y no asalariados los asalariados formales se les crearon esquemas de seguridad social y como decía yo ya así empezó la seguridad social en Europa y los no asalariados fueron subdivididos entre los que no son pobres como quiera que se defina la pobreza y los pobres para los no pobres se les dijo este fue el diseño ahí hay un sector privado y esta línea está punteada porque en realidad no es que las funciones se estuvieran integradas lo que pasa es que había una regulación o rectoría muy débil un financiamiento muy fragmentado y una prestación muy fragmentada pero para los no asalariados pobres eso es lo que se le entrega a las secretarías de salud o en el caso de muchos países que se llamaron de asistencia en sus orígenes la idea de la separación de funciones es tomar esta matriz pero voltearla y en vez de integrar dentro de cada segmento en vez de separar o segmentar las poblaciones y combinar las funciones la idea es hacer exactamente lo contrario es separar las funciones pero lograr que esas funciones sean iguales para todos los grupos de población esa es esta idea de integración horizontal es horizontal no importa que seas asalariado o no asalariado rico o pobre tú tienes la misma rectoría tienes el mismo financiamiento tienes la misma prestación en el artículo con Londoño le llamamos esto integración horizontal a diferencia de esta integración vertical de funciones dentro de cada segmento es una idea fácil que gráficamente se resume entonces obviamente una simplificación es mucho más difícil que dibujar unas flechas en sentido opuesto pero la idea el concepto es lograr esto y entonces cuando tiene uno rectoría universal mismas reglas para todo mundo eso es la función esencial la típica función pública los financiamientos la tendencia ha sido a crear seguros universales ya rompiendo la segmentación y la prestación puede ser o monopólica como es el caso de Cuba o puede ser plural como el caso del modelo de la OECD de la inmensa mayoría de los países o todos los países de la OECD con economías de mercado avanzadas porque como decía yo al principio una vez que uno tiene rectoría fuerte y financiamiento público el tema de quién es el dueño de las instalaciones y quién es el empleador de los profesionales de la salud de los prestadores de servicios de salud no es tan relevante y esto se refleja en este diagrama que también vimos el primer día en donde lo que necesitamos es una mezcla público-privada en todos los sistemas de salud hay una mezcla público-privada en todos lo que necesitamos es una mezcla pública-privada hecha con los principios correctos la mala forma de mezclar lo público y lo privado fue ese diseño original allí había si ustedes ven en este diseño estaba claro que había un sector privado pero que eso era para los no acelerados y no pobres eso no funciona este diseño nunca funcionó así había mucha permeabilidad entre esos segmentos particularmente gente con seguro social que por las insatisfacciones que había por el monopolio interno que se creaba iban a o a las instalaciones de la Secretaría de Salud o más comúnmente al sector privado pagando doble o a veces triple por su atención igualmente los pobres insatisfechos típicamente estos servicios para los pobres tienden a ser pobres servicios es una famosa frase de uno de los pioneros del estado de bienestar estos servicios para pobres son pobres servicios muchos se iban a un sector privado al sector privado más informal con menos recursos entonces la gente se movía aquí no es fácil encajonarlos pero lo hacía a costa de pagar varias veces por su atención y de generar unos viacruces terribles en un sistema caótico donde supuestamente cada quien estaba en su cajón pero la gente se movía como eso entonces es una forma no eficiente ni siquiera diría yo éticamente sustentable de alcanzar una mezcla público-privada es lo primero que se le viene a la gente a la mente ah bueno está bien que haya servicios privados pero solo para los ricos no eso no funciona nunca ha funcionado y crear sistemas pobres para pobres es la mejor forma de garantizar que se va a reproducir la desigualdad en vez de a corregir la forma adecuada es hacerlo por funciones entonces la función de rectoría es la función así emblemática pública hay un pequeño pedacito aquí para lo privado que es sobre todo la autorregulación que hacen en algunos países los profesionales de la salud a través de sus agrupaciones profesionales por ejemplo en Canadá en donde los médicos y médicas son autoempleados la asociación médica y como se les paga por servicio para evitar la posibilidad de una sobreprescripción dado que hay un presupuesto fijo todo mundo se autorregula para que porque si alguno es abusivo y se lleva una tajada más grande de la que le corresponde pues eso es las pensas de sus colegas del resto de los médicos y médicas entonces hay un elemento chiquito de autorregulación profesional hay cuerpos disciplinarios para profesionistas que violan las reglas éticas se les puede incluso quitar el permiso para ejercer la profesión etcétera pero es ese pequeño espacio de la autorregulación profesional todo lo demás elementos de la rectoría es eminentemente pública ayer ya vimos y les mostré esa gráfica muy ilustrativa en donde 60% de la varianza en el porcentaje del PIB que es perdón el porcentaje del gasto total en salud que es público depende del ingreso per cápita mientras más rico es un país mayor es el porcentaje de su gasto total en salud que es público contrariamente a una idea equivocada de que los países de economías de mercado financian privadamente no es cierto es exactamente al revés es en los países con economías débiles donde la gente está pagando de su bolsillo que es la peor forma del financiamiento privado entonces el financiamiento es preponderantemente público en todos los sistemas aún los de la OCDE hay algo de copagos o coaseguros hay algo de gasto pero es minoritario la prestación es donde ya hay pluralismo y por lo que decía vemos en todos estos sistemas que mientras la rectoría sea pública y el financiamiento sea público el que los prestadores sean públicos y privados no es tan relevante ok sobre todo cuando como es el caso de la mayoría de los privados son organizaciones civiles sin ánimo de lucro pero aún si tuvieran ánimo de lucro si tienen que comportarse dentro de los márgenes de un presupuesto de una capitación o de un pago por procedimiento que está que está tabulado y que es igual para todos los prestadores eso no es relevante no es muy relevante más que sobre bases ideológicas si hay gente que por ideología no le gusta lo privado entonces no les gustan esos esquemas pero sobre las bases estrictamente técnicas lo que define el carácter público o privado de un sistema de salud no es la prestación ni la generación de recursos es la rectoría y es el financiamiento y creo que en los modelos de la OCD que vimos en la segunda clase si a cualquier persona medianamente informada se le preguntara el sistema inglés es público o privado diría es público el sistema canadiense es público o privado diría es público el sistema danés o sueco es público o privado dirían es público pero en todos esos hay prestadores privados y hay generadores de recursos privados escuelas universidades que forman profesionales privados empresas farmacéuticas privadas ¿por qué decimos que son públicos? porque la rectoría es fuerte y es pareja para todo el mundo y esa es pública está en manos del gobierno y de agencias públicas autónomas y porque el financiamiento es público entonces este es el primer gran principio de la separación de funciones y tiene esa lógica como digo no es un tema ideológico es un tema que técnicamente nos permite entender la mezcla público-privada cambios en la regla de elegibilidad aquí el gran cambio la gran transición en la nueva generación de reformas es pasar de la protección social en salud entendida como una prestación laboral a entenderla como un derecho ciudadano para todo el mundo es decir pasar de ese principio de prioridad socialmente percibida que entonces siempre coexisten sistemas segmentados con el principio de pobreza el segmento que se le deja a los ministerios de salud y el principio de poder de compra el sector privado pasar al principio de ciudadanía en donde todo el mundo ejerce el mismo derecho de la misma manera y esta es la transición clave en México es complicada porque de hecho en la constitución de México hay una contradicción el artículo 123 dice que la seguridad social incluyendo las prestaciones en materia de servicio de salud son una un derecho laboral está en el 123 de ahí emana la ley del seguro social y desde la reforma de 1983 al artículo cuarto de la constitución cuando se le agrega el párrafo tercero al artículo cuarto que reconoce el derecho a la protección de la salud dice que es un derecho ciudadano entonces lo primero que hay que hacer en algún momento entre las muchas reformas que se le han hecho a la constitución es ya eliminar esa contradicción y tener un solo artículo que definitiva y de manera no ambigua establezca que la salud es puede ser además una prestación pero en su esencia es un derecho ciudadano tercero este énfasis en la definición explícita de beneficios lo hemos ya platicado mucho a lo largo del curso es movernos de definiciones implícitas porque siempre hay prioridades siempre hay cosas que no se cubren y siempre hay decisiones que se tienen que tomar es mejor que esas decisiones se tomen como parte de un proceso deliberativo a que se tome como parte de decisiones burocráticas de restringir o diferir la demanda la satisfacción de la demanda de servicios haciendo listas de espera colas cerrando los horarios creando horarios incompatibles todas estas cosas que usan las organizaciones que tienen un exceso de demanda de organizaciones públicas para diferirla que son mecanismos de racionamiento burocráticos es mejor hacerlo de manera transparente racional y deliberativa y eso es lo que ha dado lugar a que en estas reformas que mencionaba el doctor Gómez antes esta es una característica común y ahí hay varios ejemplos el plan el PSS el plan de servicio de salud de Argentina el plan obligatorio de salud de la ley 100 en Colombia el que a mí más me gusta que es el plan AUGE que introdujo el presidente Lagos en Chile por cierto un presidente del partido socialista no era un presidente de derecha estas no son ideas que sean de derecha o de izquierda fue el acceso universal con garantía explícita que además de hacer explícitas las intervenciones a las que tienen derecho da una garantía de tiempo en el cual la atención se va a dar me parece una de las formulaciones más avanzadas y yo recuerdo cuando yo trabajaba en la Organización Mundial de la Salud a cargo de toda esta área de sistemas de salud que recién en el año 2000 a principios del año 2000 había ganado la elección del presidente Lagos y en su campaña había prometido que todas las consultas se iban a entregar en un ex periodo y todas las cirugías o sea dio esta idea todavía no se había acuñado el término este de auge pero ya hizo compromisos de campaña de ponerle tiempo para eliminar o reducir las listas de espera entonces llegó la ministra de salud todavía recién nombrada que se llama Michelle Bachelet que luego que es una pediatra muy prominente hija del general Bachelet uno de los pocos militares que se opusieron al golpe de estado de Pinochet y que por supuesto fue ejecutado por haber hecho eso el padre de ella y hay una pediatra notable que había sido nombrada ministra de salud y su gran preocupación a lo que fue a la OMS fue a ver cómo qué asesoría se le podía dar para lidiar con este tema de las listas de espera porque porque ella al tomar posesión en un acto de enorme integridad dijo que si no cumplía la promesa del presidente renunciaría este afortunadamente para los chilenos y para la humanidad cumplió no solamente fue una gran ministra de salud sino que fue dos veces presidenta de Chile fue la directora o secretaria ejecutiva inaugural del programa de Naciones Unidas para las mujeres y más recientemente se acaba de retirar como la alta comisionada para refugiados no fue los derechos humanos de derechos humanos la alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas pero pero todo tuvo que ver con esta idea de que una vez que haces explícito tu compromiso un político con integridad dice si no cumplo el compromiso renuncio es un ejemplo maravilloso que me gusta contar esta historia porque porque realmente nos ilustra el poder que tiene el hacer los beneficios explícitos es una forma de darle poder a los ciudadanos es una forma de crear un compromiso ante los ciudadanos por parte de los servidores públicos que por eso se llaman servidores públicos porque están para servir al público en México la expresión fue el CAUSES que es el catálogo universal de servicios esenciales de salud y el conjunto de prestaciones del fondo de protección contra gastos catastróficos pero como explicábamos ayer ante una de las preguntas el CAUSES mismo aunque prácticamente cubría 95% de lo que se hace en atención primaria y hospitalización general tuvo además ese valor además de la rendición de cuentas y todo y la transparencia tuvo ese valor como instrumento de planeación prospectiva porque si yo hago explícitos los beneficios puedo costearlos si los costeo puedo calcular de manera rigurosa el costo por cada afiliado puedo hacer una presupuestación prospectiva basada en costos esperados de acuerdo a la afiliación y a la utilización esperada de esos servicios y puedo además generar planes maestros para inversión en infraestructura y formación de recursos humanos entonces tiene esa ventaja adicional finalmente más recientemente el plan esencial de aseguramiento en salud en Perú esta ha sido una gran tendencia sigue también elementos son lecciones aprendidas del modelo que hemos llamado aquí de OSD porque casi todos sus países con toda la diversidad que tienen prácticamente todos tienen algún grado de definición explícita como decía el miércoles a veces es haciendo explícito lo que no está cubierto entonces hay una definición negativa pero muchas veces empezando en el esfuerzo pionero en los Países Bajos es haciendo explícito lo que sí está cubierto que creo que es la forma mejor de ser explícito la peor forma es no decir nada o decir o crear la expectativa de que se va a cumplir todo para todos sin hacer ninguna garantía explícita porque las garantías implícitas son muy difíciles de ejecutar aunque no imposibles como decíamos ahora ya hay demandas en la Suprema Corte porque justamente al decir que se cubre todo para todos entonces se crea una posibilidad de que alguien exija algún tratamiento que de hecho en un esquema de garantías explícitas no estaría incluido porque no tendría una racionalidad no solamente técnica sino también una racionalidad de justicia distributiva cuando se trata de distribuir de la manera más justa posible recursos que son finitos finalmente es la dimensión integral de las reformas ha habido muchas reformas parciales todo eso es valioso pero hemos pasado de reformas que se enfatizaban en la prestación de servicios esenciales sobre todo la atención primaria y la atención hospitalaria básica por eso les llamamos esenciales a una idea de reformar en primer lugar toda la prestación no nada más los llamados servicios esenciales sino la totalidad de los servicios y reformar no solo la prestación sino todas las funciones reformar la rectoría reformar el financiamiento reformar desde luego la prestación y reformar la generación de recursos esas son las reformas más completas digamos porque entonces se pueden armonizar los distintos componentes son las más difíciles y normalmente requieren mucho tiempo cuando son reformas integrales a veces décadas para lograrse yo recuerdo en el caso de México cuando se hizo la reforma de hace 20 años al cambiar la lógica presupuestal y el presupuesto ya no era un presupuesto inercial había un componente que todavía era inercial pero todo el dinero fresco venía que fue mucho porque fue un punto porcentual del PIB venía atado a la afiliación eso era un esquema que le llamamos de presupuestación democrática porque el dinero seguía a la gente en la presupuestación burocrática el presupuesto sigue a las decisiones de funcionarios no estoy usando la palabra burocrática como despectivo sino como descriptivo de que un funcionario decide dónde manda el dinero sobre bases que pueden ser o no transparentes pero es una decisión de esa persona o grupo de personas en la presupuestación democrática que es lo que hace la presupuestación por ejemplo sobre una base per cápita el dinero sigue a la gente bueno eso requiere sistemas completamente diferentes de información porque hay que poder rastrear a la gente hay que poder ver dónde está la gente y cuando los sistemas están basados no en el lado de información no en el lado de la oferta sino en el lado de la demanda no en el lado de las instituciones sino en el lado de la población son más difíciles porque pues sí es fácil contar cuántas camas tengo contar cuántos médicos y enfermeras tengo bajo mi nómina pero seguir las trayectos de la gente es muy complicado uno de los problemas serios de los sistemas segmentados es que la gente misma se mueve entre los segmentos entonces aquí en México es muy común una persona por ejemplo sobre todo el empleo asalariado temporal es muy común muchísimos trabajadores de la construcción están en una obra entonces son asalariados cotizan el seguro social tienen seguro social se acaba la obra pasan un rato trabajando por cuenta propia ya no están en el seguro social dejan de cotizar luego regresan nuevamente y vuelven y pasan periodos la gente se mueve en el espacio entonces cuando uno ata el aseguramiento al empleo los sistemas de información no están calibrados para seguir esas trayectos individuales vitales de las gentes entonces estas reformas de todas las funciones por ejemplo en la función se hizo la pregunta varias veces de los sistemas de información según la arquitectura del sistema de salud va a requerir distintos sistemas de información y esa es la complejidad y por eso toman tanto tiempo una cosa adicional es que sobre todo en la función de generación de recursos lo que estamos viendo ahora y eso es parte de esta nueva generación de reformas y nuevamente la necesidad de un enfoque integral es que estamos en un momento de convergencia de múltiples revoluciones tecnológicas que tienen un enorme potencial de revolucionar toda la atención a la salud pero empezando por la atención primaria que típicamente ha sido mucha gente ha escrito que hemos confundido la atención primaria con la atención primitiva y creemos que atención primaria quiere decir baja intensidad tecnológica entonces centro de salud el trabajador de salud comunitaria unas cuantas vacunas unas cuantas intervenciones paquetes chiquitos con baja intensidad tecnológica y en cambio la alta tecnología la asociamos con las unidades de alta especialidad esa distinción se está erosionando rápidamente la primera gran revolución tecnológica es en las telecomunicaciones sobre todo con el arribo del internet y redes de conexión con presencia muy amplia geográfica en un país como México que todavía tienen vacíos pero que en general tienen una cobertura bastante amplia entonces como lo vimos en la pandemia de manera acelerada no lo creó la pandemia pero la pandemia lo aceleró la telesalud se vuelve una opción y entonces esta idea rígida de niveles de atención un poco empieza a desaparecer porque si yo estoy si yo soy un médico viendo a un paciente en un centro de salud en un área rural primer nivel de atención o atención primaria pero me conecto por internet para una interconsulta con el especialista que está en el hospital urbano para que me ayude a interpretar una imagen o un resultado ¿eso qué es? ¿estamos en el primer nivel de atención o estamos en el tercer nivel de atención? la pregunta ya se volvió irrelevante estamos en una red conectada de servicios no niveles jerárquicos separados esa es la primera revolución y esa revolución por cierto acompaña a la revolución de ampliar los espacios del encuentro venciendo la fricción del espacio porque ahora una persona puede no tener que salir de su casa como lo vimos en la pandemia para tener acceso a una consulta con los avances de la telemetría es ahora posible incluso estar captando signos vitales en forma remota le agregamos la presencia también ya omnipresente de lo que todos traemos aquí que es una pequeña laboratorio que está monitoreando nuestros signos vitales 24 horas al día es una segunda revolución tecnológica de la salud digital que está generando información constante se combina con una tercera revolución que es la habilidad del manejo de cantidades masivas de datos de megadatos entonces empezamos a identificar patrones en tiempo real y continuo 24 horas del día recibiendo variables fisiológicas ubicación geográfica de millones de personas y teniendo la capacidad de analizar eso esos datos le agregamos a eso la revolución genómica donde además ahora podemos correlacionar variables ambientales exposiciones ambientales con riesgos genómicos y correlacionarlos y la genómica ha sido hecha posible por los avances en las ciencias de la computación y la habilidad de manejar grandes bases de datos y luego a toda esa convergencia le agregamos ahora la inteligencia artificial estamos en un momento de revolución de convergencia de revoluciones tecnológicas que si se aprovecha bien puede ser un gran instrumento para dar un paso hacia adelante cuántico en el acceso y la calidad de los servicios de salud y la capacidad de responder a las necesidades individuales esto no es lo que se ha llamado medicina de precisión que típicamente se refiere al componente genómico y proteómico y metabolómico pero esto si es salud pública personalizada porque puede uno tomar los atributos agregarlo para entender a poblaciones en una forma que no teníamos y cuando eso se traduce en el diseño del sistema de salud permite una ampliación del acceso y la construcción de redes integradas en donde los tres niveles de atención clásicos se fusionan en un espacio virtual que es manejado por esta combinación de elementos digitales capacidades sin precedentes de computar grandes masas de datos y ahora elementos de inteligencia artificial entonces en esa cuarta función que es la función de generación de recursos porque todo esto las tecnologías son recursos que emanan de la investigación científica necesitamos hacer reformas que incluyan eso necesitamos repensar totalmente la atención primaria que ya no va a ser atención primitiva va a ser el sitio donde convergen estas tecnologías como una puerta de entrada ya sea física o virtual a las el potencial de las medicinas de alta especialidad entonces las ideas tradicionales que hemos tenido de cómo opera ya la función de prestación con estas ideas que son de los años 30 de los tres niveles de los años 30 del siglo pasado obviamente tienen casi un siglo de los tres niveles y la referencia y la contrarreferencia todo ese discurso que todavía tenemos esta convergencia de revoluciones tecnológicas las está haciendo obsoletas y si estamos reformando el financiamiento y la rectoría y todo eso y no estamos poniendo la atención a todo todo esto la rectoría hoy tiene que ver con los usos de esas tecnologías estamos expertos en los entes regulatorios que entiendan los usos y mal usos de la inteligencia artificial de los expedientes clínicos electrónicos del uso de datos en instrumentos que traemos puestos en nuestro cuerpo todo el día las nuevas reglas de privacía quién es el dueño de esos datos obviamente yo creo que la gente parte de la personalización es que cada persona es la dueña de sus datos cómo controlamos eso cómo controlamos que en sistemas donde hay seguros privados esa información no lleve a discriminar y a excluir a gente que tiene un riesgo genómico que la propia persona no sabe pero que el asegurador sí sabe porque no se protegió la privacidad de esos datos es todo un campo de la rectoría que apenas se vislumbra pero que tenemos ya que prepararnos porque si no verdaderamente los sistemas que no se monten en esa revolución se van a quedar rezagados entonces el concepto de reformas debe abarcar todas las funciones no se pueden limitar a los servicios esenciales a los esquemas tradicionales de referencia claro que necesitamos eso ese es el elemento el cimiento del sistema de salud es tener redes de instalaciones físicas en la comunidad con participación los viejos principios de alma ata de la atención primaria no es sustituir eso es sobre esos principios y esa base construir todos estos elementos de estas revoluciones tecnológicas igual que con la revolución tecnológica que salió de los descubrimientos de la microbiología empezamos a incluir en el armamentario tecnológico de los trabajadores los antibióticos es lo mismo siempre estamos incorporando la innovación y los países que lo hacen anticipadamente logran mejores resultados entonces ¿qué necesitamos en concreto? esto está también tomando un artículo de Lancet que fue una serie sobre Latinoamérica donde estuvo el artículo que mencionó el doctor Gómez antes con esa visión histórica yo hice una especie de síntesis y son estos elementos y creo que está en la lista de lecturas evitar el establecimiento ya de sistemas para distintos grupos poblacionales ya cualquier país que empiece algo debe evitar estar separando a los grupos sociales crear leyes que dicen esto es nada más para estos eso ya no se puede hacer ya tenemos mucha experiencia que no debemos de continuar la segmentación la urgencia de reducir los gastos de bolsillo no podemos esperar a que los países se vuelvan ricos en esa correlación tan poderosa porque alguien decía bueno esperemos a que tengamos el ingreso de Dinamarca entonces ya no habrá gasto de bolsillo no porque eso nos va a tomar más tiempo de crear fondos de protección financiera para la gente tercero movilizar recursos adicionales casi todos estos sistemas no todos pero casi todos están subfinanciados algunos de hecho no Colombia Brasil Argentina tienen ya como porcentaje del PIB están en más o menos 10% ayer lo vimos en Cuba igualmente pero la mayoría de los países de la región y de los países en vías de desarrollo del mundo están subfinanciados y aquí lo que hay que insistir es que cualquier esfuerzo de expansión debe estar basado en impuestos generales más que impuestos a la nómina que es como se empezó el financiamiento de la seguridad social los impuestos a la nómina en los orígenes tenían mucho sentido por lo que expliqué el segundo día cuando aparece la industrialización como modo fundamental de organizar el trabajo y se agrupan grandes cantidades de empleados obreros empleados administrativos en una sola empresa era muy eficiente el cobro de impuestos agregando una aportación obrero patronal que se le llamará aportación obrero patronal pero es un impuesto a la nómina y así recolectar los fondos para financiar estos sistemas originarios esto tiene muchas desventajas son impuestos bien regresivos son impuestos que desalientan el empleo y son impuestos muy expuestos a la evasión o a la simulación a subreportar el número de trabajadores porque esa es una forma o reducir en la nómina crear estos salarios bases y luego estar dando compensaciones por fuera que ya no son sujetas de cotización lo cual derrota todo el propósito de la previsión social porque no se puede uno nunca retira porque lo que lo que ha estado cotizando es para un salario infinitamente menor que el que uno recibe bueno aquí veo varios que hacen que sí porque así son casi todos los sistemas de pensiones incluyendo los que seguramente ustedes y yo mismo estamos sujetos a ellos ese es el problema de esos impuestos a la nómina la reforma del 97 a la ley del IMSS un reconocimiento de eso y por eso en el seguro de enfermedad sin maternidad nada más como nota de pie página histórica que tradicionalmente había recibido solo 5% del seguro de enfermedad sin maternidad venía de impuestos generales el otro 95 era de la cuota de verbo patronal en esa reforma del 97 una reforma exactamente en la dirección correcta se redujo la aportación no se eliminó pero sí se redujo y ahora al menos en las últimas que vi esto más de un tercio pasó de 5% a más del 30% de seguro viene de lo que luego se llamó la cuota social de impuestos generales y es precisamente por esos elementos ahora el problema de impuestos generales es que funcionan muy bien como en los países del modelo de la OSD cuando el sistema impositivo es progresivo sobre todo el impuesto a la renta pagan los ricos más y cuando es un sistema eficiente que reduce la evasión fiscal si no no funciona muy bien por eso muchos países se basan más bien en el impuesto al consumo el IVA porque ese es más fácil de recolectar más difícil de evadir pero ese tiene otros problemas de regresividad la regla general es que deben ser impuestos generales preferentemente no al consumo sino al ingreso a la riqueza de las familias para que los que tienen más recursos paguen más y que debe ser en la medida de lo posible presupuestos protegidos entonces vieron que el caso de Inamarca hay un impuesto para servicios de salud el plan AUG en Chile interesantemente se financió agregándole varios puntos al IVA la reacción inicial como cada vez que se plantea elevar el IVA fue de gran rechazo hasta que se dijo que esos puntos iban a estar protegidos y destinados de manera protegida para financiar el plan AUG la salud y entonces fue altamente aceptado y eso fue lo que lo que lo que pasó la doctrina ortodoxa en economía dice que no hay que crear impuestos dedicados pero salud y educación son de esos casos que si justifican y que tienen enorme aceptabilidad social y salud en particular por la incertidumbre inherente a los fenómenos de salud si eso se maneja actualmente con un esquema de un seguro universal hay una enorme racionalidad para usar impuestos generales pero en fondos dedicados de aseguramiento que no pueden ser reducidos cuando hay recortes generales o desviados a otros esa ha sido la fórmula de éxito del modelo OSD por cierto este es el modelo preponderante no es el único pero es el preponderante en los países de la OSD la siguiente lección o acción es que en nuestras regiones y nuevamente en todos los países tenemos esta mezcla este triple carga de la enfermedad la agenda inconclusa del rezago epidemiológico sobre todo en sociedades muy desiguales los problemas emergentes representados por las enfermedades crónicas y a esa doble carga ahora le agregamos los retos de salud directamente ligados a la globalización todos los retos de salud tienen algún ingrediente de globalización por ejemplo el aumento de las enfermedades crónicas los patrones de dieta y actividad física y de consumo de sustancias como tabaco o drogas ilícitas obviamente son fenómenos globales pero son efectos muy indirectos hay dos ejemplos donde los fenómenos de integración global directamente impactan la salud sin toda esa mediación de otros factores sociales cambio climático y pandemias entonces esa es un poco lo que yo llamaría aquí la tercera carga de la enfermedad tenemos el rezago el primer punto el rezago epidemiológico enfermedades infecciosas muertes maternas desnutrición los problemas emergentes de enfermedades crónicas y lesiones accidentes y violencia y ahora la tercera carga de la enfermedad son los problemas directamente ligados a la globalización especialmente los problemas de salud derivados del cambio climático y de la pandemias esto hace que en los países incluso los más ricos pero sobre todo los que no son tan ricos países de ingresos medios y de ingresos bajos sea imposible ampliar la cobertura en forma integral si no incluyen las reformas fondos para las acciones anticipatorias o sea no puede uno ampliar la cobertura y el acceso a servicios si no hace uno algo para evitar que la gente se enferme en primer lugar simplemente las capacidades no existen y además es mucho mejor para las personas no enfermarse que tener acceso fácil para enfermedades que se pudieron haber prevenido entonces en todas las reformas de nueva generación uno ve esa idea de crear fondos protegidos para las intervenciones anticipatorias en el caso de la reforma de México se crearon tres fondos de hecho se habla mucho del fondo de gastos catastróficos pero había un fondo dentro del CAUSES para servicios de salud a la persona y había un fondo separado para servicios de salud a la comunidad justamente para tener esos dineros reservados para acciones preventivas y anticipatorias la reforma en Estados Unidos de Obama igualmente tuvo un recurso separado quinta acción es recordarle a todo el acceso sin calidad no solamente no tiene valor puede tener valor negativo no queremos ampliar el acceso a servicios yatrogénicos a servicios que generen daños yatrogénicos entonces acceso sin calidad no solamente es un desperdicio de recursos puede de hecho dañar a la gente entonces no olvidar eso lo sexto es obviamente ya lo dije el primer día los sistemas de salud no son cosas abstractas son instituciones y poblaciones son prestadores y poblaciones en sus respectivas organizaciones que se encuentran los sistemas de salud son un espacio de encuentros para las gentes para seres humanos y por lo tanto los recursos humanos sean profesionales y trabajadores de la salud por un lado pero también la gente como su propio recurso humano empoderado para tomar acciones que promuevan su salud y prevengan la enfermedad eso es fundamental fortalecer todas las funciones no nada más concentrarse en la prestación y crear redes de servicios redes conectadas con una gestión local por eso decía yo esos principios de que los centros comunitarios los hospitales gestionados gestionados localmente no con gestiones centralizadas pero en redes integradas de servicio que ahora las revoluciones tecnológicas nos permiten integrar de mejor manera hay que fortalecer el papel rector del estado pero y la gestión local permite liberar los recursos del estado nacional para enfocarse en la rectoría y no en la prestación directa de servicios invertir en sistemas de información investigación y evaluación estas son parte de la generación de recursos promover la transparencia la rendición de cuentas y la participación ciudadana o sea deben ser sistemas responsables en el sentido que responden por sus acciones y recordando que el gobierno no tiene dinero el gobierno cobra impuestos de los hogares y de las empresas ahí es donde está el dinero el gobierno legítimamente y cuando tiene buenos sistemas fiscales con justicia distributiva recabe el dinero pero no el presidente no tiene dinero el gobernador no tiene dinero el dinero lo tiene la gente que se lo entrega voluntariamente y a veces involuntariamente al gobierno a través del pago de sus impuestos y por lo tanto el gobierno tiene la obligación no es una concesión es una obligación de reportar de dar cuentas y lo hace directamente a la gente indirectamente en las democracias representativas a través de los representantes populares por eso el presupuesto la asignación de presupuesto y la rendición de cuentas se hace ante el poder legislativo porque esos son representantes de y también lo hace directamente a la gente y a través de sus organizaciones de las organizaciones de la sociedad civil esas son pues algunas de las grandes acciones quería terminar con una última lámina y vamos a dejar suficiente tiempo para preguntas comentarios de esta y de todas las sesiones anteriores lo que se les haya quedado ahí en el tintero y luego dejaremos tiempo al mero final para una foto del recuerdo pero me pareció pertinente no pasar por alto esta es la segunda vez que doy este curso pero la primera vez fue antes de la pandemia entonces el curso se interrumpó en 2020 y 2021 el año pasado dimos el de conceptos fundamentales y este de sistemas es la primera vez que lo damos desde antes de la pandemia y la pandemia sí cambió el mundo y no nada más durante la duración de la pandemia si algo sabemos del récord histórico es que las pandemias generan cambios transformaciones económicas culturales sociales y políticas de largo alcance y esta pandemia que acabamos de ver no es la excepción o sea sigue habiendo reverberaciones en crisis económicas tensiones geopolíticas la invasión de Ucrania exactamente cuando yo parecía que se acababa la pandemia no fue casual que hubiera ocurrido exactamente en ese momento tenemos mantenemos todavía polarización geopolítica interna entre los países entonces nuestra experiencia reciente no va a ser una excepción y por lo tanto es importante aprender las lecciones para los sistemas de salud porque ayer hubo alguna pregunta sobre esto hubo gran variación en el desempeño de los países en frente en la respuesta a la pandemia pero en general si tuvimos que hacer una generalización diríamos que los sistemas de salud del mundo y el sistema global de salud no estuvieron a la altura del reto o sea simplemente hay que decirlo porque es una pandemia que al final del día está dejando las estimaciones más recientes y quizás conservadoras todavía 20 millones de muertes en exceso 20 millones sí porcentualmente comparado con la pandemia de influenza de 1918 19 que posiblemente mató a 50 millones pero en un mundo con muchísimo menos gente parecería que no es tan letal pero si lo comparamos no con el número de gentes sino con el potencial tecnológico y el conocimiento científico que teníamos en 2020 comparado con 1918 esta posiblemente sea la pandemia más mortífera en relación al conocimiento que teníamos y los medios tecnológicos que teníamos para haber evitado esas muertes entonces la calificación que se saca Homo sapiens enfrentando a SARS-CoV-2 no es buena en general muchas y muy brillantes excepciones entonces tenemos que aprender las lecciones porque esto es como como muchas emergencias el que pasó una no quiere decir que no va a pasar otra entonces hay que aprender primera lección que va más allá de los sistemas de salud pero los incluye es que las prácticas no sustentables tienen consecuencias desastrosas para el planeta para otras especies y para los humanos la pandemia no es un fenómeno natural parece que como es un microbio que afecta a los humanos es algo natural inevitable en el mundo es antropogénica es tan antropogénica como el cambio climático todas estas pandemias incluyendo la de COVID son zoonosis que son virus que al romper o al brincar la barrera de las especies se vuelven nuevos para ahora el huésped humano nunca lo había enfrentado y una vez que se establece transmisión de persona a persona en un mundo interconectado es casi inevitable que haya una pandemia pero ¿por qué se dan esas zoonosis? es por las prácticas destructivas de los humanos con respecto a las otras especies con las que compartimos el planeta son las prácticas no sustentables de cría de por ejemplo aves de corral por eso la influencia aviar de ganado de cerdos por eso tenemos la la influencia porcina son los mercados húmedos la comercialización en condiciones de hacinamiento de falta de higiene de promiscuidad entre humanos y animales vivos y muertos como el mercado de Wuhan donde aunque todavía hay controversia pero al menos una de las explicaciones quizás la dominante ahora es que ahí se originó este entonces yo si pienso que no hemos aprendido eso después del SARS en 2003 que salió de un mercado húmedo en China que casi 20 años después haya vuelto a ocurrir lo mismo quiere decir que no estamos aprendiendo las lecciones necesitamos cambiar las formas en que nos relacionamos el cambio climático y la pandemia más reciente tienen un origen común que parezcan dos cosas diferentes el origen común son las prácticas no sustentables la forma en que los humanos abusan de su planeta y de su relación con las demás especies y eso incluye la forma en que organizamos nuestros sistemas de salud los sistemas de salud son de los principales contaminantes cuando no están bien organizados tanto en el secho de material biológico como la energía que utilizan son sectores grandes de la economía ya decía yo el sector más grande de la economía más grande tenemos que empezar si somos realmente instituciones de salud los sistemas de salud siendo instituciones que se manejan con conciencia sobre la huella el impacto ambiental que generamos luego la segunda gran lección es que se creó un falso dilema de metas de salud pública y metas económicas y eso dio lugar a cuando se hizo el confinamiento a un retorno precipitado a la actividad económica y mucho de eso fue porque en la toma de decisiones se creó como un dilema entre proteger la salud o proteger a la economía y ya lo comenté en un momento anterior del curso cuando se crearon fechas arbitrarias y sin ver las condiciones y se reabrió la economía eso lesionó la salud seguro pero tampoco ayudó a la economía porque al final esa gente se enfermó y se murió y también por el otro lado cuando se prolongaron los confinamientos de manera innecesaria se lesionó la economía o la educación por ejemplo al prolongar la instrucción remota y tampoco se mejoró la salud entonces si hay una gran lección es que estos dos objetivos se deben perseguir de manera paralela simultánea sinérgica idealmente sinérgica y no como si fueran dos objetivos en competencia la tercera lección es lo que ya sabemos la pandemia afectó de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables los llamados trabajadores esenciales en donde están sobre representados los grupos de menores ingresos y la verdad es que en los pocos países que tenían planes de respuesta este tema no estaba incluido entonces a futuro vamos a tener que tomar en cuenta la presencia de grupos altamente vulnerables ya sea por edad como fue en el caso este en otras pandemias los grupos de edad han sido diferentes la pandemia de 1918 afectó de manera especial a gente joven esta afectó a gente mayor pero en todos los casos la gente que está en condición de vulnerabilidad por ejemplo la gente que no podía trabajar desde su casa que no podía confinarse porque su trabajo le exigía estar fuera esas personas esos grupos tienen que tener una consideración especial en los planes de respuesta por ejemplo haciendo acopio de equipo de protección personal y priorizando a esos llamados trabajadores esenciales que tuvieron un papel central en proteger protegernos a los demás y muchas veces a expensas de su propia salud y vida entre ellos por supuesto el primero que hay que mencionar es el personal de salud tener mucha claridad de lo que se necesita para proteger en el campo ya global hay varias lecciones ha habido siempre esta discusión entre enfermedades transmisibles y enfermedades crónicas no transmisibles esa es otra falsa dicotomía ya no me voy a extender en eso el doctor Gómez antes hemos escrito varios artículos diciendo que ese es un falso dilema porque muchas enfermedades que parecen ser transmisibles que parecen ser no transmisibles resulta que son transmisibles muchos cánceres tienen un origen infeccioso etcétera pero cuando se trata de formular la agenda se vuelve algo peligroso y el caso concreto que vimos en la pandemia es que al pensar que esto es una enfermedad infecciosa y centrar todos los recursos en la atención de la emergencia se nos olvidó en muchos países en los países que tuvieron peores respuestas que la gente se siguió enfermando de otras cosas entonces en los programas la respuesta inicial correcta efectivamente era darle prioridad a la atención de los pacientes y restringir la atención excepto a casos urgentes porque además ir a las instalaciones de salud era un factor de riesgo y además la gente tenía miedo pero eso debió haberse acotado a un momento muy específico y haber empezado desde el principio a preparar a las clínicas los centros de salud y los hospitales a recibir a pacientes de todo lo demás particularmente lo que vimos y hay unos datos muy impresionantes en muchos países incluyendo en México fue la caída de procedimientos de detección temprana de enfermedades no transmisibles crónicas no transmisibles cayeron las mamografías todas las pruebas de detección temprana caen de manera dramática esto lo que quiere decir y si si una mujer llegó y estábamos en plena pandemia o antes de la pandemia tenía una imagen sospechosa y había que hacer un seguimiento y una biopsia claro en medio de la emergencia eso no contaba como una emergencia y había que diferirlo pero si ese diferimiento se prolonga demasiado el tiempo si actúa en contra y la posibilidad de mejores resultados en una detección temprana está bien establecida en muchísimas de estas enfermedades todo lo que vamos a estar viendo después de la pandemia es literalmente un tsunami de casos incrementados sobre todo de cánceres de enfermedades en donde la detección temprana es importante enfermedades cardiovasculares diabetes que no se detectaron tempranamente porque no se hizo no se hicieron arreglos para rápidamente restablecer el funcionamiento de los sistemas de salud aunque fuera en forma acotada para atender situaciones no urgentes pero que si tienen consecuencias que si son sensibles al paso del tiempo y donde un cierre prolongado de las instalaciones de salud puede tener estos efectos diferidos a futuro y tendremos que preparar los sistemas para lo que se viene de todo este retraso en la detección temprana obviamente aprendimos que el liderazgo es un componente crítico sobre todo la forma en que se comportan los líderes es muy importante ya lo expliqué ayer que había un patrón de minimizar decir que no era algo grave y sobre todo una función esencial de liderazgo es la comunicación tiene que ser parte integral de los planes de respuesta cuando vimos como en muchos países que las figuras políticas decían una cosa y los expertos otra eso confunde a la gente no hay que olvidarse que la característica que define una pandemia por definición es la incertidumbre porque por definición una pandemia es un virus nuevo o novel como le decimos entonces los humanos no hemos enfrentado nunca ese virus y aunque obviamente aprendemos de pandemias previas y podemos predecir cómo puede comportarse no tenemos conocimiento cierto de que así se va a comportar la gente ante la incertidumbre lo que más necesita es comunicación clara directa no ocultando los hechos es información clara porque si no la tiene empieza a especular y mucha de la desinformación se generó por esos vacíos y dio lugar a conductas que pusieron en riesgo a las personas y a otros desde tomarse este Clorox cuando vemos a un presidente de un país vecino recomendando eso hasta rehusándose a aplicarse la vacuna entonces si algo aprendimos sobre todo en esta época el lado oscuro de las revoluciones tecnológicas de la que hablé es que hay un acceso enorme a la información y eso es bueno porque empodera a los pacientes pero con ese acceso a la información ha habido también un acceso a la desinformación y a la mal información a la información que deliberadamente se introduce para confundir al público crecientemente todos ustedes los profesionales de la salud van a tener que hacer la función de ser curadores de la información porque el problema no es que la gente no tenga acceso es la calidad de la información a la que tiene acceso y lo que hay que hacer es separar la información buena que ayuda a empoderar a los usuarios del sistema de salud y limitar o contrarrestar la desinformación que obviamente actúa en sentido contrario esa es una de las grandes lecciones obviamente y lo quiero decir porque mucha gente dice ah ya ven esta pandemia es por la globalización lo que hay que hacer es encerrarnos poner muros evitar que la gente venga y le ha dado vuelo a muchas de las visiones genofóbicas anti inmigrantes en el mundo no esa no es la respuesta correcta los problemas globales solo se pueden responder y resolver con soluciones globales y la muestra más clara de eso fue el lado más brillante de la pandemia que fue el desarrollo de vacunas un esfuerzo global sin precedente con cooperación entre países de todo el mundo con cooperación de instituciones académicas de investigación gobiernos y sector privado que produjo lo que finalmente salvó a la humanidad porque sin vacunas o si las vacunas hubieran tardado unos meses más no estaríamos hablando de 20 millones que es una tragedia increíble sino de muchísimos más millones de personas muertas por la pandemia entonces resistamos la idea de que si la pandemia es una expresión una manifestación de redes globales que están presentes desde la antigüedad por cierto porque hubo pandemias desde los tiempos de la Grecia clásica pero que se aceleran con la integración global que tenemos ahora la solución sin embargo no es limitar la globalización porque eso no se puede de cualquier manera y finalmente creo que aprendimos que los esquemas de gobernanza actuales no son suficientes particularmente tenemos unas regulaciones sanitarias internacionales razonablemente buenas pero sin dientes y tener regulación sin capacidad de establecer incentivos a los países para que las cumplan o sanciones si no las cumplen hace que esas regulaciones sean no efectivas se tiene que transformar el pacto social de los países soberanos en donde cuando un país pone en riesgo al resto por conductas irresponsables debe de saber que viene una sanción o para ponerlo positivo en donde haya incentivos para por ejemplo el problema más común que es retrasar la notificación los gobiernos no quieren notificar porque eso inmediatamente tiene consecuencias económicas entonces sabemos en el caso de esta última pandemia que el gobierno de China sabía que había brotes que podían convertirse en pandemias muchas semanas antes del 31 de diciembre de 2019 que fue el día que finalmente lo reconocieron y lo reconocieron porque un científico compartió la secuenciación genómica con colegas de otras partes del mundo y se publicó el genoma ya no se podía ocultar por cierto fue el 31 de diciembre de 2019 por eso se llama COVID-19 si hubieran tardado un día más se hubiera llamado COVID-20 pero fue el 31 de diciembre del COVID del 2019 pero la evidencia es que al menos posiblemente seis semanas antes ya había conocimiento suficiente evidencia como para haber notificado a la OMS tenemos que crear y lo voy a comparar con la respuesta de México a la última pandemia de esta fue la pandemia de influenza del 2009 en donde México prácticamente el día que se recibió la secuenciación que se hizo en un laboratorio de Canadá ese día notificó y a los que estaban aquí vivos en ese entonces porque aquí veo mucha gente joven eso le ocasionó a México un enorme daño económico incluso países que abusaron de esa alerta temprana para poner restricciones comerciales para sacarle ventaja de poner un bloqueo comercial a México para ganar posiciones competitivas eso también se debía sancionar México pagó un precio muy alto pero gracias a esa notificación oportuna inmediata evitó que esa pandemia hubiera sido peor de lo que fue que fue bastante mala pero nada comparada con la de COVID-19 nada y parte no nada más el virus también era menos contagioso pero parte de eso fue que hubo una notificación oportuna y temprana entonces hay que crear esquemas en donde a los países que actúan honestamente como fue México en 2009 se les resarsa económicamente y de hecho hay una iniciativa de crear una especie de seguro en el Banco Mundial para que cuando un país cualquier país puede ser donde se notifique el primer donde surge un nuevo virus manera de seguro se le transfieran recursos para que su economía no sufra y así evitar esta tentación a retrasar hasta que llegue un momento y al que retrase si hay que sancionarlo porque no se vale causarle el daño y las muertes al resto del mundo cuando un gobierno actúa irresponsablemente esa es quizás la lección y se está discutiendo como ustedes saben hay una discusión muy vigorosa sobre un nuevo tratado un tratado para el manejo de pandemias a futuro en el seno de la OMS son discusiones importantísimas no nada más hay sistemas nacionales de salud que es sobre lo que este curso ha sido hay un sistema global de salud que tiene todas estas instituciones que se encargan de la interdependencia en materia de salud y ese sistema así como los sistemas nacionales se tienen que reformar los sistemas el sistema global también lo tiene que hacer con esto termino y dejamos un espacio para de unos minutos para preguntas y comentarios ya sea de lo que cubrimos hoy o si les quedó algún tema pendiente de sesiones anteriores adelante buenos días Martín un gusto doctor un privilegio escucharlo gracias me gustaría preguntarle sobre sus reflexiones en torno al sistema de salud y un asunto muy puntual la portabilidad o elegibilidad derivada de la migración tanto interna como internacional creo que nuestro país enfrenta esa realidad muy sui generis respecto a otros sistemas sí muy buena pregunta voy a hacer respuestas más breves que ayer porque si no se me pasa el tiempo cuando hablamos de la necesidad de control y de centralización hay funciones que no se deben descentralizar porque entonces contribuyen a la fragmentación una es la rectoría que debe ser estar armonizada y por eso típicamente es una responsabilidad nacional aunque las secretarías estatales tienen también una función de ejecutar algunas de las normas de la rectoría el financiamiento es otro y las reglas de los beneficios y la portabilidad tiene que haber portabilidad interna de estos sistemas para que realmente sean universales yo daba el ejemplo de como uno de los factores que más limitan el crecimiento de la economía americana es que la gente no se puede mover porque en un sistema basado en el empleo donde no está bien regulado esos seguros y pueden excluir preexistencias la gente no se cambiaba de trabajo por eso la medida más importante de la reforma de Obama fue prohibir la exclusión de preexistencias de las pólizas de seguro y fue la que más controversia le generó obviamente de las aseguradores y lo demandaron pero se prohibió precisamente porque eso limita la portabilidad entonces sí es importante que haya esquemas nacionales así como la prestación sobre todo del primero y segundo nivel debe estar descentralizada los financiamientos deben ser nacionales los fondos deben ser nacionales para garantizar la portabilidad porque la gente se mueve y debe haber en cualquier esquema de estos como lo había en el seguro popular esquemas de compensación donde si ciudadanos de un estado se atienden en otro haya posibilidad de que no estemos algunos estados exportando a sus enfermos a otros sobre todo en un sistema federal estos son temas que los países del primer grupo que vimos han resuelto bastante bien otro tema es la portabilidad internacional esa es muchísimo más compleja y fuera de la Unión Europea donde hay total portabilidad dentro de los países de la Unión Europea yo no conozco ningún otro ejemplo ha habido programas de seguros transfronterizos en fronteras muy activas en la frontera México-Estados Unidos que es la frontera más activa del mundo ha habido muchas iniciativas de hecho el seguro popular tenía un programa para mexicanos residentes en el extranjero pero solamente para procedimientos de alta complejidad financiados por el Fondo de Gastos Catastróficos porque mucha gente sobre todo si no tienen papeles no se van a arriesgar a regresar a México para atenderse una cosa no seria pero hubo y se financiaron varios procedimientos de alta complejidad a través de las ventanillas de salud que se crearon en ese entonces en los muchos consulados que tiene México pero eso es mucho más compleja por las regulaciones típicamente fuera de emergencias no hay tal portabilidad internacional tema separado es el tema de si los migrantes no documentados deben tener acceso y la posición ética creo que incuestionablemente dice que sí y que debe estar totalmente fuera del alcance de las autoridades migratorias pero esa no es la realidad en la mayoría de los países están excluidos y corren el riesgo de deportación si acuden a un servicio de salud lo cual verdaderamente es además no solamente migratorio de los derechos de esos migrantes sino atenta contra la salud del resto de la comunidad de los no migrantes porque sobre todo en enfermedades infecciosas impide la detección temprana impide la atención oportuna pero eso es un tema un poquito diferente la portabilidad internacional sigue siendo un tema complicado y muy excepcional acá habíamos ignorado esta sección y hay un par de preguntas creo perdón problema de la visión periférica gracias buenos días a todos y buenos días doctor ok el primero bueno agradecerle evidentemente lo que nos está compartiendo doctor y un valor agregado es el que esté usted como una figura pública en un espacio como este hablando y diciendo lo que comenta los resultados de los diferentes sistemas y demás entonces muchas gracias el segundo la pregunta era en relación a los presupuestos la la bolsa cuando la designación de los presupuestos en los en el sistema de salud la bolsa generalmente sigue siendo la misma no pongámoslos en términos llanos 100 pesos son 100 pesos para distribuirlos en los diferentes programas y en lo que comentaba usted al inicio de que cómo escuchar a la sociedad e integrarlos a a dar respuestas no y atención en diferentes situaciones mencionaba la compañera de los medicamentos huérfanos al final el que tú hagas esa presupuesto ese presupuesto lo destines para ello le quitas a otro lado y y creo que se forma una especie de desequilibrio entonces concretamente cuál es desde su perspectiva ese punto de equilibrio para decir racionalmente esto es lo adecuado en presupuesto y la otra era en relación a lo que comentaba a lo último de las sanciones que debe de haber en el sistema global porque no todos se lo debemos dejar al juicio de la historia debe de haber sanciones para quien lo hizo mal no perdón eso es no muchas gracias con respecto al a este bueno gracias por su primer comentario y con respecto a la pregunta la segunda al segundo punto si el ese es el ese es el meollo de el gran dilema de 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 la formulación del presupuesto los presupuestos son el vehículo que expresa las prioridades de un una sociedad el doctor soberón por quien está nombrado este auditorio decía un una prioridad que no se expresa en el presupuesto es demagogia entonces en los presupuestos nos gusta o no ahí estamos diciendo cuáles son nuestras prioridades aun cuando en estos esquemas que no quieren hacer prioridades explícitas al final hay un presupuesto y lo que no está ahí obviamente es menos prioritario ahora son dos cosas separadas una es que aun con presupuestos globales que como expliqué quiere decir que antes del inicio se genera y se conoce el monto la bolsa total aun en esos presupuestos siempre hay un fondo de reserva para contingencias emergencias sobre todo en salud es esencial porque vuelvo a decir en salud lo que definen los fenómenos de salud es la incertidumbre el hecho de que no sabemos cuando nos vamos a enfermar o a morir o a sufrir un accidente por eso para eso se inventaron los seguros para manejar el riesgo que siempre es incierto es incierto para una persona en lo particular pero es calculable mediante estudios actuales para una población pero aun con los mejores estudios actuales el riesgo es una probabilidad y puede haber eventos fuera del intervalo de confianza de ese cálculo probabilístico y siempre todo buen presupuesto tiene un fondo de reserva para contingencias un fondo de contingencias pero lo que es el corazón mismo refleja y eso hay que hacerlo antes y hacerlo transparentemente y haciendo con deliberación ética y argumentando porque lo que está adentro está adentro y lo que está afuera está afuera no puede ser nada más por inercia ni puede ser nada más porque alguien se le ocurre en la administración que algo es importante y algo es menos importante entonces pero ese es el ese es el me obvio ser servidor público requiere también en algunos momentos actos de valentía y decir que algo es más importante que otro es uno de esos actos hay varias manos gracias José Manasés doctor un gusto como siempre escucharlo el día de ayer me quedaba justo con la pregunta usted nos presentaba estas tablas donde se mostraba cobertura recursos como este comparativo según los distintos tipos de sistemas de salud y dos indicadores que me llamaban mucho la atención es esta distribución del personal médico y de enfermería por cada mil habitantes sabemos que pese a estas diferencias que fueron presentadas México y sobre todo la región de las Américas pues presenta esta situación de una distribución desigual del personal de salud en general que limita pues desde luego este ideal de acercar los servicios de salud a la población entonces en este tenor pues la pregunta es conocer un poco más la experiencia de otros países particularmente el caso de los que han adoptado este modelo de la OCDE respecto a la distribución del recurso humano en salud y lo segundo es un comentario veíamos las lecciones de la pandemia de COVID-19 recomendarles a todos un libro precisamente escrito por el doctor desde un lugar de la pandemia al cual tuve el gusto de acudir a la presentación y la fila en Guadalajara gracias muchas gracias no fue comercial pero este de hecho el libro está agotado pero estamos ahí viendo creo que ya hicieron una reimpresión pero si ese libro narra un poco la experiencia que yo tuve enfrentando la pandemia ahí en la universidad que dirijo ahora y con algunos comentarios incluyendo este tema último de las sanciones se comenta ahí ampliamente si alguien tiene interés en una visión más profunda de estas lecciones ahí está pero el tema de recursos humanos es esencial y es el más difícil porque los recursos humanos a diferencia de los recursos materiales y tecnológicos son reactivos la gente tiene aspiraciones sueños metas personales y no es nada más cosa de decir bueno te voy a mover de aquí para acá y te voy a planear como si fueras una cosa son seres humanos y es la parte más complicada de los sistemas de salud y las reformas más exitosas en su diseño teórico se estrellan contra esa realidad y por eso es que tiene que estar en el centro y si el problema en muchos sistemas de salud es de los recursos humanos es lo que yo lo resumiría con una palabra que es desequilibrio hay en muchos países México es uno de ellos hay un desequilibrio de oferta y demanda en México la debilidad ha sido que la regulación de la educación de las profesiones de la salud medicina enfermería etcétera está en las manos de la Secretaría de Educación Pública y las instituciones de Educación Superior tienen autonomía cual es bueno soy el gran defensor de la autonomía pero eso hace que haya una que no esté integrado plenamente el lado de la demanda de esa personal que es lo que hace el sistema formal de salud y entonces en México hubo en el pasado también lo hizo el doctor Soberón comisiones para planear la formación de recursos humanos pero en muchos periodos de la historia de nuestro país y en muchísimos países del mundo uno enfrenta la paradoja de tener comunidades sin médico y médico sin empleo porque las condiciones de trabajo en muchas de esas comunidades remotas rurales etcétera son tan pobres que un egresado que ya tiene un título prefiere estar trabajando en otra cosa estar subempleado o definitivamente desempleado que trabajar como médico o médica en esas comunidades eso hay muchísima experiencia podríamos tener casi un curso completo de hecho me he estado dando una idea que a lo mejor el siguiente curso lo vamos a hacer solo sobre recursos humanos porque es la parte más importante de hecho mis primeras investigaciones aquí en el CISP original y en el instituto eran sobre el mercado de trabajo de los médicos fue el tema de mi tesis de doctorado y es complejo pero se ha logrado los países con más éxito ha habido medidas buenas México por cierto fue un pionero con el servicio social obligatorio eso lo creó el maestro Ignacio Chávez cuando fue director de la facultad y como rector y ese ha sido un modelo que se ha imitado en muchos países pero es parcial es una solución parcial y es tomar médicos todavía no plenamente formados y mandarlos a las áreas rurales y si no hay supervisión correcta y ahora crecientemente seguridad física pues se vuelve muy problemático pero las medidas más integrales tienen varios componentes una importante es una planeación más rigurosa no estar produciendo más médicos de los que el sistema puede legítimamente absorber productivamente porque no es justo lo que se le está haciendo es que la institución educativa le está ofreciendo algo típicamente le está cobrando porque muchas son privadas pero aunque no estuviera cobrando está el joven dedicando ahí su tiempo su capital vital lo está invirtiendo en una carrera para la cual no va a encontrar un empleo eso no creo que sea correcto entonces tiene que haber una buena planeación una buena regulación del número segundo tenemos que cambiar los incentivos y crear trayectorias de manera que por ejemplo en un servicio social haya la posibilidad de que ese médico o médica que ya está en esa comunidad se quede años y que incluso eso le pueda luego valer para ingresar a una residencia nosotros hicimos una propuesta y se empezó a ejecutar pero creo que no se ha continuado esa crear trayectorias que incentiven sin la idea de que si me voy a una zona rural ese es el fin de mi carrera que es una de las razones yo hice encuestas y la razón más importante que daban los médicos para no querer ser una zona rural es que lo veían como un callejón sin salida en su desarrollo profesional ulterior no era tanto las condiciones ni siquiera tanto era una cosa de remuneración aunque eso obviamente influye era la idea de que quedaban ahí atorados parte de la revolución tecnológica es que ese médico que está en una zona rural o médica de hecho hay que decir médicas porque son ya la mayoría entonces esa médica que está en zona rural se siente aislada desconectada y en estas revoluciones tecnológicas lo que hoy podemos hacer es crear conexión real y crear carreras profesionales que te permitan pasar por varios escenarios la tercera medida y muy importante es diversificar el personal de salud muchísimas de las cosas que hoy tenemos médicos o médicas pueden ser llevadas a cabo por personal de salud comunitario en eso México también fue pionero el estado de México con el doctor Gustavo Vaz introdujo estos trabajadores de atención primaria altamente capacitados para y con un gran deseo de servir a sus comunidades locales hay una forma de diversificar yo creo mucho en elevar la autonomía de las enfermeras y tener gente más dispuesta a estar arraigada en comunidades locales cubriendo un espacio de práctica que hoy está muy limitado a médicos y que pudiera ser llevado a cabo por una cantidad diferente especialmente para mí la enfermería debería tener espacios de autonomía mucho mayores de las que les hemos concedido pero es un tema fundamental y gracias por traerlo a cuento por favor doctor muy buenos días muchas gracias por estos cuatro días donde nos compartió sus conocimientos muy particular en esta diapositiva que tiene usted de la mezcla público privado mi única pregunta que tengo así decirles su referencia su opinión en el tema de la subrogación de servicios hoy en día tenemos servicios tan básicos como el tamiz neonatal que la lectura está subrogada en todo el país como otros donde tenemos unas carencias y sobre todo esa barrera de no caer en querer subrogar todo porque luego nos terminan diciendo que estábamos queriendo privatizar el sistema de salud en México en donde este sistema hoy fragmentado en las fuentes de financiamiento permite decidir hasta dónde terminar de subrogar estas carencias que aún tenemos todavía en algunos de los programas elementales si lo dice usted perfectamente la subrogación se ha evolucionado como un curita para tapar las carencias que hay y en un sistema fragmentado bueno puede resolver y a mucha gente le resuelve el problema de momento pero no es la solución sostenible la solución sostenible es una mezcla donde haya prestadores totalmente certificados acreditados que reciban un pago capitado si están en los servicios esenciales reciba pago por procedimiento contabuladores bien y que en donde puedan haber prestadores públicos y privados los privados preponderantemente organizaciones sin ánimo de lucro bien reguladas financiadas públicamente lo que yo lo que hemos llamado la subrogación cuando es de un servicio puntual específico si es un servicio de súper alta especialidad que solamente hay un aparato en el país bueno se puede justificar y estoy seguro que ocurren los sistemas de OECD pero esta forma en que se hace por ejemplo cosas tan fundamentales como la lectura del tamizaje debe estar estructurado integrado a la operación regular y no ser medidas de emergencia que se están implementando para tapar para parchar carencias pero mientras no creamos ese sistema mucho mejor integrado pues a mucha gente le resuelve los problemas y resuelve carencias que de otra manera preferible por ejemplo que el IMSS le pague a una persona el servicio que le dio alguien más a que forzara a la persona que de todas maneras vaya allá y pague de su bolsillo al menos se asume esa responsabilidad al menos de pagar el servicio porque si no hubiera la subrogación la persona seguramente de todas maneras iría y lo tendría que pagar pero totalmente no es la solución estructural de largo plazo son medidas mucho más acotadas mientras no estén ahí estas condiciones seguirá habiendo esa necesidad esperemos que los cambios sean estructurales y de largo plazo sí gracias doctor todos queremos más de estos veranos a través de la red de contactos llega desde Ciudad de México una pregunta de dos amigos que están escuchándole me dicen por favor pregunta sobre la regulación sanitaria y la certificación ¿cómo visualiza usted en este contexto sistemas de salud la estrategia? gracias bueno gracias por la pregunta porque son todos temas que pasamos rápido porque el curso es de duración limitada pero la regulación sanitaria es fundamental es una parte es el corazón de la rectoría y ahí lo expliqué muy rápido el primer día la regulación de los servicios mismos certificación de hospitales el licenciamiento de los profesionales de la salud obviamente la regulación de los medicamentos de las tecnologías de los equipos las regulaciones sobre las normas de construcción de unidades de atención toda esa parte que es lo que llamamos regulación de los servicios salud no está la regulación sanitaria de bienes y servicios que pueden representar riesgos a la salud alimentos agua etcétera es una parte integral la doctrina moderna de regulación es que deben ser órganos autónomos para evitar estos fenómenos que mencioné brevemente uno desde luego la corrupción hay intereses económicos enormes involucrados y es difícil es vamos a ponerlo positivamente es más factible controlar la corrupción en agencias autónomas que crean reglas de operación bien explícitas y transparentes que en grandes organizaciones públicas como serían secretarías o subsecretarías de estado segunda razón es que además de reducir la corrupción reduce el peligro de politización de la acción regulatoria usarla para favorecer a ciertas gentes y no a otras lo extrae lo sustrae de eso entonces las buenas agencias regulatorias tienen típicamente servicios civiles de carrera que también da certidumbre reduce buena compensación a los reguladores para evitar las tentaciones etcétera hay claros elementos y nos tiene que caer el 20 no nomás a los de salud sino a los que no están en salud de que una de las áreas de mayor intensidad regulatoria de todo gobierno es la acción regulatoria de las secretarías de salud y sus órganos regulatorios en el caso de México se consolidaron eso será una subsecretaria se hizo una comisión federal de protección contra riesgos sanitarios que hace la mayor parte de esa regulación tanto la de bienes y servicios no toda no hace la certificación y la acreditación pero sí muchos otros elementos de servicios y sobre todo la regulación de medicamentos y tecnologías y la regulación de factores de riesgo una función crucial de la rectoría ese es el tipo de función que deben no estar descentralizados esos sí deben estar bien centralizados pero autónomos perfecto adelante doctor muchas gracias por su tiempo y sus conocimientos compartidos con todos nosotros mi pregunta es conociendo las particularidades que tiene cada país y obviamente sus propios determinantes sociales ¿cuál considera usted que es el tiempo efectivo para evaluar un sistema de salud para saber qué tan buenos son sus resultados y la respuesta que da a lo que brinda y generar justamente todas estas políticas y nuevas reformas para que sean mejores buenísima pregunta ¿se requieren esquemas integrales de evaluación que empiezan en el minuto cero el día que empieza la implementación empieza la evaluación ese es un primer esquema de monitoreo constante desde el primer minuto con indicadores claros porque no se trata de hacer solamente las evaluaciones retrospectivas y entonces corregir lo que ya se detecta que fueron errores se trata de ir haciendo la evaluación concurrente con la implementación hay toda una rama que se llama la ciencia de la implementación implementation science que se basa en ese continuo monitoreo de lo que está ocurriendo en forma concurrente con la ejecución de los programas además de eso es importante también la evaluación y la rendición de cuentas periódica e incluso en México casi un pionero hay la evaluación anticipatoria antes de la ejecución a través esto pasó con el programa original de progresa y con el seguro popular una fase inicial de con diseños aleatorizados sistemas cuasi experimentales de ciencias sociales asignar a comunidades que están empatadas y emparejadas en características socioeconómicas algunas con la intervención original fue progresa eso por cierto fue el diseño de un exdirector de este instituto José Gómez de León que en paz descanse una de sus grandes aportaciones a la literatura mundial fue que él diseñó estos esquemas de de cuasi experimentales con progresa el mecanismo de distribución de dinero condicionado a servicios educativos de nutrición y de salud ese programa nació con una fase previa se evaluó y eso ayudó a ajustar antes de lanzarlo a escala y lo mismo hicimos en el seguro popular emulando ese ejemplo del doctor Gómez de León en la fase piloto así es que la evaluación empieza un poco si hacemos una analogía obstétrica empieza desde el monitoreo intrauterino antes del nacimiento y luego toda la vida a lo largo de todo el ciclo y y es una de las funciones absolutamente centrales y debe ser variada con componentes que van a la legislatura con componentes a la sociedad civil a distintos momentos en el tiempo algunos bien establecidos y otros que son concurrentes con la implementación el doctor Gómez Dantes fue el director general de evaluación así es que ahí tienen a un experto si le quieren preguntar más cosas sobre cómo se hacen las evaluaciones correctas pero es una función central parte también de la función de rectoría también de esas funciones que tienen que ser nacionales y y coordinadas muy bien pues los invitamos a que pasen aquí para tomarnos una foto ya de despedida gracias jacinto nos ayudas a subir la pantalla por favor y a quitar el proyector si se puede si se pueden ir un poquito más hacia atrás por favor para que y los más altos hasta atrás para los más bajitos adelante por favor el doctor doctor julio y el doctor gómez antes un poquito más hacia adelante la vamos a tomar aquí al centro de la entonces si cabemos bueno caben si caben sí 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 donde alguien olvidó este aprovechando bueno aquí lo voy a dejar si alguien es si algunos se pueden sentar como toma de foto o acostar exacto si para que todos estén en la foto listo así se puede muy bien y nos ayuden a quitar la pantalla ahí vamos ahí vamos ahí y y y y y y y alan Saludos 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 Leonardo Pues sí Digo Gracias 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 Gracias